¡Hola a todo el mundo! Hoy vamos a dibujar al Yamak de Kipo y la era de las bestias mágicas y vamos a utilizar un lápiz de color, un lápiz y una goma como siempre, pero podéis dibujar con que os dé la gana. Voy a empezar con el lápiz de color haciendo la cabeza que va a ser un óvalo así de ladito. Ahora lo dividimos en cuatro partes para tener una referencia y luego vamos a hacer los ojos, uno a cada lado y también van a ser óvalos. Lo que pasa es que el personaje no es redondito, si lo veis, tiene como esquinas, entonces ahora vamos a darle su forma. Ahora hacemos más una línea pronunciada. Podéis usar de referencia las líneas que hemos hecho antes y hacéis las dos líneas. Ahora el cuello, el cuello sí que va a ser un poquito más redondito. Y ahora hacemos los ojos. Aquí también vamos a seguir la forma del óvalo, pero haciendo líneas rectas. Aquí la parte que conecta con la cabeza del ojo no hacemos la línea entera, solo hacemos un trocito de la línea. La parte que conecta con el cuerpo, solo hacemos una línea, un trocito de la línea, no toda la línea. Me salió muy fuerte. Voy a hacer más suave. Así mejor. Luego el otro ojo igual. Seguimos la forma del óvalo, pero haciendo línea recta. Y la parte que conecta con el cuerpo, solo hacemos una línea, un trocito de la línea, no toda la línea. Luego la parte de los ojos, ahí sí que hacemos redondito. Y ahora vamos a hacer la apertura del ojo. Es una forma un poco peculiar. Luego el circulito en medio. Y la otra forma. No sé explicar qué forma es esa. La parte de arriba son dos líneas, hago dos líneas y la parte de abajo es un poco más curva. Y luego hacemos el otro. Ahora, para hacer la boca, podéis poner un puntito para medir de dónde a dónde va. Y la boca es como una M, así muy larga y muy relajada, una M. No sé si la veis así. La boca sí que es curva. Luego hacemos los orificios de la nariz y su bigote. Es lo mejor el bigote, que son dos triangulitos. Arriba de la boca. Usemos las líneas del cuello. Y ya tenemos prácticamente la cabeza. Luego, cuando hagamos el sombreado, sombreamos la cabeza, que tiene como dos partes, la de la boca y la de arriba se diferencian. Ahora, para hacer su cuerpo, empezamos por el traje. Yo hago un puntito para saber dónde parar y hacemos como un triángulo. Haremos el cuello de la camisa y la corbata. La corbata podéis decidir si queréis hacer antes de que le echaran de la pandilla o después. Si es antes, hacéis la corbata entera. Y yo la voy a hacer antes, porque me parece que queda más chulo. Y si es después, pues hacéis la corbata cortada o rota. Si os acordáis, le cortan la corbata. Ahora hacemos la solapa del traje. Todo eso, siguiendo el triángulo que teníamos antes. Y ahora vamos a empezar con los brazos y el torso. Yo hago una línea muy suavecita para saber dónde van los brazos y el torso igual. Y si notáis, su torso, la cabeza es grande y su torso va disminuyendo. O sea, es como un triángulo invertido, su cuerpo. Ahora hacemos un brazo. Que también es más ancha en la parte que está conectada con el cuerpo y luego se va haciendo más estrechito. Y haremos su mano. Lo haremos con la mano apoyada. La mano también es muy sencilla. Hacer líneas rectas y luego tres rectángulos para hacer los deditos ahí. Y ahora el otro brazo. También igual. La parte conectada con el cuerpo más ancha y luego los senos más estrechos. Y ya está. Yo voy a parar por aquí, por la mitad. Si queréis podéis seguir dibujando con las piernas. Así queda chulo también. Y ahora voy a asombrar un poquito el traje. Pero bueno, luego ya cuando hagamos con el otro color, lo pintamos entero de negro. O del color que queráis. Si queréis hacer un traje más innovador. Ahora cogeis el otro color, el rotulador, un boli, lo que queráis. Yo voy a coger el lápiz y repasamos todo. Todas las líneas que queramos las repasamos. Si queréis, antes de repasar, podéis borrar un poquito las líneas para que no queden tan marcadas. Y luego lo repasáis. O si no, lo repasáis en bolígrafo y luego borráis las líneas. Pues es importante no dibujar muy fuerte con el primer color que ha usado. Que lo debería haber dicho antes, pero bueno. Si quedan las líneas, a mí me gusta como queda el dibujo con las líneas de construcción debajo. Pero eso ya es gusto de cada uno. Ahora repasamos el traje. Luego si lo dibujáis, por favor, etiquetadme en las redes sociales que me encantaría verlo. A ver si le hacéis un traje diferente. Una corbata con dibujos o algo. Estaría guay verlo. Y pintamos el traje todo de negro. Aquí voy a hacerlo un poco más fuerte porque el traje es negro negro. Entonces no quiero que quede el gris, quiero que quede fuerte. Igual que la corbata. Aún así voy a pintar con el lado del lápiz para que quede... Vale, si os pasáis, pues borré. Ahora en su cara, tiene como dos colores. Entonces la parte de la boca es un poquito más clara. Entonces voy a dibujar primero el límite, muy flojito. Que es un poco arriba de la boca. Y contornando la cabeza. Y lo voy a pintar con el lado del lápiz. Pero muy flojito, muy flojito. Solo para que se vea que hay otro color. Para darle como... Más forma al dibujo. Más dimensión. Luego lo vais pintando flojito y lo difumináis con el dedo. El dedo es el mejor difuminador que tenemos. Si queréis difuminar también con un bastoncillo de orejas, también va a guardar. Luego, teniendo el dedo, luego lo limpiáis y ya. Luego cuando lo difumináis, hay áreas que se van a difuminar también que no queríais. Como el bigote. O sea que... Repasamos así el bigote y quede ahí... Muy bonito. Ahora difuminamos el traje. Y ya está. Ahora no os olvidéis de firmar con vuestro nombre. Vuestra obra de arte. Y no os olvidéis de que si lo dibujáis, subidlo a redes sociales y etiquetarme, que lo quiero ver. Y si os ha gustado, darle like, suscribiros y dejadme en los comentarios qué personaje queréis que dibuje la próxima vez. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!